Un año más el público llenó el salón de actos del Centro Cultural Padre Manuel para asistir al acto que la Asociación de Mujeres Peñas Blancas organiza para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Las autoridades municipales presidieron este evento en el que el colectivo presentó a su nueva junta directiva que sigue presidiendo FINA Aragón. El recuerdo a las víctimas de la violencia de género centró la reivindicación del colectivo en este 2016. Este año vamos a reivindicar con un poquito de dureza en el acto del teatro, lo que estamos viviendo, porque los asesinatos y las muertes, y entonces conmemorar esas mujeres, como yo digo, que desde donde estén dirán qué hemos hecho, qué hemos adelantado, cómo estamos viviendo en el siglo XXI. La asociación rindió homenaje a su socia de mayor edad, María de los Ángeles Gómez Clavijo, de 93 años, y también entregó los premios del Certamen de Poesía Antonia Guerrero. La ganadora ha sido la esteponera Noelia Parodi, con el poema Las Mujeres de mi Vida, recayendo el segundo premio en la vallisoletana Amelia Sanz y el tercero en Adela Perujo, de Cuevas del Becerro. La concejala de Participación Ciudadana, Susana Casaño, ratificó el apoyo del Ayuntamiento a todas las asociaciones de la localidad y destacó a las mujeres de Peñas Blancas como uno de los colectivos más activos. Muy contentos porque vemos que todos los proyectos en los que ellos trabajan a lo largo del año se van realizando y es de agradecer que sean tan dinámicas y que sean capaces, por ejemplo, en el día de hoy no se cabe aquí en el Salón de Acto del Padre Manuel. Es un día muy señalado en la agenda de muchas señoras, el venir a asistir al teatro famoso de la Asociación de Mujeres. El acto del 8 de marzo contó con la habitual representación a cargo del Grupo de Teatro de la Asociación y con las actuaciones del cantante de copla Rafael Gómez y del cuadro de baile de la Milana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!